Tratamientos que toda novia debe hacerse antes del gran día. El día de tu boda es uno de los más especiales de tu vida, en el cual quieres impresionar a tus invitados y por supuesto al novio. Para esto, deberás realizarte varios tratamientos de belleza que son necesarios, como limpieza de cutis, cuidado del cabello, depilación, entre otros. Por eso, hoy te dejaremos algunos cuidados que debes hacerte para este impactante día. Tu cuerpo. Si tu idea es bajar unos kilitos, deberás hacer una dieta balanceada junto con una rutina de ejercicios. Si lo que quieres es lucir un lindo bronceado, puedes aplicarte con anterioridad el aerógrafo. Así evitarás parecer una naranja en un traje blanco. Si tienes acné o algún problema con tu piel, lo ideal es visitar al dermatólogo para empezar un tratamiento cuanto antes. Si lo que quieres es lucir un rostro sano e hidratado, aplícate un facial en algún centro de belleza. Y si lo que quieres es saber qué tipo de maquillaje te luce más, prueba diferentes tipos con un profesional, tomando en cuenta el vestido y peinado que lucirás. Tus dientes. Con antelación, visita al odontólogo para ver qué puede mejorar. Además que te aplica un blanqueamiento para que tengas tu mejor sonrisa plasmada en las fotografías. Tu cabello. Si lo que quieres es tener una melena brillante y sedosa, aplícate mascarillas según tu tipo de cabello. Si lo que buscas es un nuevo look, hazlo meses antes. Así sabrás que peinado le va a tu nuevo corte. Si solo quieres el peinado de tus sueños, visita semanas antes del gran evento a tu estilista para que juntos encuentren la perfección. Tu piel. Sigue con tu rutina de hidratarla con crema. Pero si lo que deseas es depilarte, debes hacerlo tiempo antes de la boda. Decidir si quieres con cera o con láser, ya que esta última deberás hacerla con 6 meses de antelación. Recuerda probar en una pequeña zona, para así evitar irritaciones. Con todos estos cuidados, te garantizamos que lucirás como una princesa sacada de un cuento de hadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!